Aunque el sábado anterior se informó el primer caso positivo de COVID-19 en el Cantón de Corredores, ese lunes en la gráfica general de Cantones apareció en cero. ¿Por qué razón? Según informó el Ministerio de Salud, se creó una casilla denominada Otros, que incluye a los transportistas que son detectados con el virus en las fronteras. En el caso de Corredores, este caso fue diagnosticado a un transportista y por ende forma parte de los siete ya confirmados. Todo lo que han sido transportistas, cuando salen positivos, hemos hecho todo el rastreo, la trazabilidad, de ver justamente si ya salieron del país o si se encuentran en el país, dar con ellos para hacer todo lo que es la medida de aislamiento y obviamente valorar el estado de salud. Y en este momento todavía estamos localizando unos pocos, pero ya la mayoría de todos los que hemos estado ingresando, los últimos que se han reportado, estamos localizándolos en este momento, pero la mayoría ya se han logrado localizar o ya habían salido del país. El jerarca de salud afirma que se mantienen los controles. Hemos hecho un operativo muy importante que se mantiene vigente con la fuerza pública, la policía de migración, para todo lo que es los diferentes cordones interfronterizos terrestres en el país. Se han destinado muchísimo más recursos de lo que normalmente se tienen en esos lugares y también, como decía el presidente, se ha estado trabajando con la OPS, con el SICA, con la Comisca, para ver cómo podemos tener mucho mayor acceso a información y cuáles son las acciones que se deberían tomar. Incluso lo que hemos indicado, en el caso de los transportistas, se ha estado muestreando al 100% de los transportistas que han ingresado al país y ya incluso, yo lo acabo de notificar, nueve de ellos, por ejemplo, en las últimas horas no se les permitió el ingreso por ser ya personas que dieron positivos en el examen. Al igual, cualquier persona, transportista que venga con síntomas positivos, ni siquiera se le está dejando ingresar, ni siquiera se le hace la prueba y estamos avanzando en todo lo necesario, tratando de hacer lo más ajustado posible, lo más real posible, para también minimizar los eventuales riesgos que conlleva la actividad de transportista. En la zona sur tenemos cuatro casos en Pérez Celedón, tres recuperados y uno activo, dos en Coturús que están recuperados, uno en Golfito activo y seis en Osa, de los cuales dos están recuperados. Al 11 de mayo se registran nueve casos nuevos de COVID-19, para un total de 801 casos confirmados, con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 373 mujeres y 428 hombres, de los cuales 688 son costarricenses y 113 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 68 cantones. Por edad tenemos 718 adultos, 41 adultos mayores y 42 menores de edad. Se registran 7 lamentables fallecimientos, todos hombres. 21 personas se encuentran hospitalizadas, 6 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. A hoy se han procesado un total de 17.299 muestras.